Conformación de equipos de trabajo Para que el plan de mantenimiento se realice correctamente, debes conformar equipos con los trabajadores. A estos se les conoce como cuadrillas. Las cuadrillas deben mantener integrantes y cargas de trabajo similares para que puedan desarrollar su trabajo en buenas condiciones. Para conformar una cuadrilla, realiza lo siguiente. Haz una lista con los trabajadores disponibles para dar mantenimiento industrial. Organiza a los trabajadores de acuerdo con sus competencias. Identifica a aquellos que cuenten con mayor experiencia y a los que son nuevos o tienen poca experiencia. Divide a los trabajadores en grupos con el mismo número de integrantes. Cuida que cada equipo cuente con un empleado con amplia experiencia para que pueda instruir a sus demás compañeros. Asigna a cada equipo cargas de trabajo equitativas. Si hay actividades de trabajo con alta dificultad de ejecución, considera que dos o más equipos colaboren juntos. Analiza la productividad de cada cuadrilla de acuerdo con la calidad de sus trabajos y el tiempo que tardaron en realizarlas. Si tardaron poco tiempo y el mantenimiento fue eficiente, indica que la cuadrilla trabajó en equipo correctamente. Intercambia a los integrantes de los equipos para fomentar que se conozcan entre ellos y lograr mejores combinaciones de trabajo. Convence a tus compañeros para que trabajen en equipo demostrándoles que los resultados de su trabajo se traducen en un incremento de la productividad de la industria. Gracias. 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 Gracias.